Gracias. Muy buenos días, le damos la bienvenida a los periodistas que se están comenzando a conectar a este punto de prensa. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten. Les comentamos que estamos con la doctora Ischia Sitch, presidenta del Colegio Médico, la doctora Francisca Kripi del Departamento de Políticas de Salud y Estudio del Colegio Médico, la doctora Carolina González, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, la doctora Verónica Iglesias, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la doctora Soledad Barría del Departamento de Atención Primaria de la Universidad de Chile, y los alcaldes Claudio Castro de Renca, Germán Codina de Puente Alto y Juan Rosas de Pedro Aguirre Cerda. Como ha sido habitual en otros puntos de prensa, a través del chat de preguntas y respuestas terminadas las presentaciones pueden enviar sus preguntas para los expositores y posteriormente va a quedar en el canal de YouTube del Colmed Chile. Ya tenemos varios conectados, así que yo creo que en honor al tiempo partamos nomás doctora Ischia. Muy buenas tardes a todos y a todas, quiero agradecer la presencia de la prensa y agradecer el trabajo de los municipios, la academia y el colegio médico en torno a un documento que vamos a presentar el día de hoy, que intenta hacer un balance de las fortalezas y debilidades de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento desde el territorio. Tanto los municipios, sus encargados de salud, como la Escuela de Salud Pública, su equipo de atención primaria y la Sociedad de Medicina Familiar, en conjunto con el colegio médico, hemos elaborado una suerte de diagnóstico de lo que está ocurriendo, que se suma al monitoreo que hemos estado haciendo este último tiempo. En la actividad del día de hoy, nos acompañan, primero va a presentar la doctora Francisca Crispi, que participa tanto de la Escuela de Salud Pública, como del Departamento de Políticas de Salud y Estudio de nuestro colegio, que va a dar cuenta de una presentación, y nos acompaña el día de hoy el alcalde de Renca, Claudio Castro, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rosas, que representa a los alcaldes de Ciudad Sur que se han sumado a este trabajo con sus encargados de salud municipal, entre esos el alcalde de PIN, la alcaldesa Pizarro, y todos los alcaldes de Ciudad Sur que vamos a presentar con posterioridad que se han sumado a este trabajo. Además nos acompaña la doctora Verónica Iglesias, directora de la Escuela de Salud Pública, la doctora Solea Barría del Departamento de Atención Primaria, y la doctora Carolina González de la Sociedad de Medicina Familiar. La idea de este trabajo es poder aportar desde el territorio las fortalezas y falencias de la estrategia de este otras habilidades de aislamiento, parte del corazón del manejo de la pandemia, y uno de los puntos fundamentales para seguir avanzando en el plan de desconfinamiento. Voy a dejar con ustedes a la doctora Francisca Gris. Hola, muy buenos días a todas y todos. La idea es poder presentar bien sintéticamente cuáles son las seis propuestas para optimizar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento de la atención primaria de salud, en un trabajo colaborativo de todas estas instituciones que la doctora Sitches ha mencionado, con también municipalidades, ahora se acaba de sumar el alcalde Gonzalo Durán de Independencia, y todas las alcaldías de Ciudad Sur, la municipalidad de Renca, el alcalde Pedro Aguirre Cerda representando estas alcaldías, y la municipalidad de Puente Alto. Como contexto, ya sabemos que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es uno de los pilares principales de la respuesta al COVID-19, pero para que esta estrategia sea efectiva, es fundamental que esta funcione de manera óptima y con alta precisión. Acá no tenemos espacio para errores en que esta estrategia funcione como reloj, no jugamos que tengamos un menor riesgo de rebrotes en las etapas de desconfinamiento, y sabemos que la implementación de la estrategia ha tenido una serie de dificultades hasta la fecha, en un primer minuto esto estuvo a cargo de las seremías, luego recién en julio se publica el protocolo de testeo, trazabilidad y aislamiento, que incluye a la atención primaria como uno de los ejes fundamentales, y también el traspaso de recursos se hace a mitad desde julio, por lo que es una estrategia que se ha ido afinando, y la idea de estas propuestas es poder avanzar en la optimización de esta estrategia que tiene tanta relevancia. La información que utilizamos para generar las propuestas viene tanto del monitoreo de testeo, trazabilidad y aislamiento, que se realiza desde el Departamento de Salud Familiar, la Escuela de Salud Pública, la Universidad de Chile, el Colegio Médico y la Sociedad Mexicana de Medicina Familiar y agrupaciones de médicos APS y generales de zona, como también de la valiosa experiencia de las alcaldías que participaron de estas propuestas que con su experiencia han podido nutrir, cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante en la estrategia de trazabilidad. Las propuestas son en relación a estas seis áreas que voy a ir profundizando en cada una de ellas. En primer lugar tenemos el presupuesto. La estrategia de trazabilidad es una tarea titánica, necesitamos de muchos trazadores, necesitamos de sistemas informáticos, dispositivos celulares, móviles, para poder desarrollarlas según el protocolo. Por lo tanto no es posible implementar esta estrategia sin un presupuesto que sea adecuado. Sabemos que la primera transferencia por parte de la autoridad sanitaria se realiza el 16 de julio, vía resolución de 17.000 millones y ese monto es considerado insuficiente por varios municipios. Tenemos el ejemplo de la Municipalidad de Renca, en el cual el monto que se le transfirió a la Municipalidad fue de 134 millones. Sin embargo, el gasto que ha hecho la Municipalidad hasta la fecha en implementar la estrategia de trazabilidad es de más de 274 millones, por lo que tenemos una brecha en el costo real de estas prestaciones con lo que se está transfiriendo de parte del Gobierno Central. Y además, esta resolución fue solamente por el mes de julio, por lo que las alcaldías y la atención primaria no tienen claridad sobre a futuro cuál va a ser el presupuesto con el que van a contar para poder seguir implementando la estrategia, por lo que ahí tenemos un problema. Así, nuestra propuesta es que los municipios cuenten con un presupuesto suficiente y continúan el tiempo, o sea, tienen que tener certeza para poder contratar los trazadores, para poder planificar las compras que den continuidad a esta estrategia, y también que se genere de forma colaborativa el costeo de unidades de trazabilidad, o sea, para una población determinada, considerando los casos activos, cuánto cuesta una unidad de trazabilidad, cuánto cuesta, según los trazadores que tengo que contratar, la tecnología que tengo que tener, los móviles con los que tengo que disponer, hay que calcular el costo real para que no sean las municipalidades quienes corran con este gasto adicional, o incluso las municipalidades que no puedan tener este delta, que queden desfavorecidas en la estrategia de trazabilidad. En segundo lugar, una de las áreas centrales del protocolo es el testeo activo, y en este sentido reconocemos que ha aumentado el testeo activo a nivel de la APS, en el último monitoreo sabemos que un 76% de los centros de atención primaria están realizando testeo activo, y eso se ha visto reflejado en el número de test a nivel nacional. Sin embargo, hay también temas que podemos mejorar, el sistema actual creemos que genera incentivos negativos a testear más, ya que si yo testeo más, voy a tener más casos activos, y eso me va a provocar un desconfinamiento que puede ser más tardío, también frente a la opinión pública, esto se va a ver como algo negativo, o esta comuna tiene muchos casos, pero puede ser que esta comuna tiene muchos casos porque testea mucho. Además, tenemos el reporte de varias comunas que dicen que tienen insuficiente el número de test, por lo que no alcanzan a realizar el testeo activo, se gastan todos los test en el diagnóstico de los casos sospechosos que llegan al CESFAM, y también la latencia muy prolongada en la entrega de resultados, o sea, no es solamente el número de test, sino en cuánto tiempo tengo el resultado, y algunas comunas refieren que el resultado está demorando más de 72 horas. Ahí nuestra propuesta es, en primer lugar, transparentar el número de test y la latencia del resultado por comuna, es muy importante que podamos calcular la positividad por comuna, y también que esto guíe el promover que las comunas que están testeando muy poco puedan hacerlo superando las barreras que tienen actualmente. También tenemos que asegurar kit de testeos que sean suficientes por comuna y establecer metas claras de testeo a nivel comuna. En tercer lugar, tenemos el tema de la plataforma EpiVigila. Hace aproximadamente dos semanas se lanzó esta nueva sección de EpiVigila, que es la sección para seguimiento de casos y contactos. Lamentablemente, el funcionamiento de esta plataforma llega mal y llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Muchos municipios ya habían desarrollado estrategias para registrar y para establecer su estrategia de trazabilidad, por lo que ahora que entre un nuevo sistema de registro, complica muchas municipalidades porque es como un doble trabajo, ya que ya tenían sus sistemas de seguimiento. Y además, el funcionamiento de esta plataforma no es óptima, ya que el protocolo dice que los municipios y los centros de APS tienen que recibir diariamente la lista de casos índices de su territorio. Sin embargo, esa lista que entregan es deficiente porque tiene muchos casos que no corresponden a ese centro de atención primaria, por lo que los municipios tienen que gastar valioso tiempo en filtrar esa lista. Como también hay casos que los municipios están siguiendo, o sea que es parte de la población que tienen que seguir y la lista no los incluye, porque es una lista incompleta. También esta plataforma de EpiVigila no es interoperable con los sistemas de información ya implementados. Ahí tenemos una pérdida de información y se doblan las funciones en muchas circunstancias. Y también hay temas administrativos que son menores, como por ejemplo que la plataforma no permite más de 14 días de seguimiento y genera una alta automática. Eso no se condice con la realidad de muchos pacientes en los cuales el periodo de seguimiento tiene que ser mayor a 14 días porque permanecen síntomas u otros elementos clínicos. Ahí la propuesta es que el sistema de información que utilicemos facilite la acción de los trazadores y las trazadoras y la atención primaria. Este sistema no puede significar más tiempo para la APS sino que tiene que ser un apoyo para la atención primaria. Este tiene que ser interoperable con los sistemas que ya están utilizando la atención primaria que con mucho esfuerzo desarrollaron ya que no existía un sistema de información previamente y tiene que entregar la información correcta claramente. Luego, un cuarto punto es el reporte de indicadores. Desde el 21 de julio, el MINSAL le solicita estos indicadores que muestro en esta tabla a los municipios y esta tabla tiene una serie de imprecisiones o números que no quedan claros a qué se refieren. Frente a esta confusión de qué significan estos indicadores o cómo calcular estos indicadores, muchos municipios no entregan esta información al Ministerio de Salud por la falta de claridad. Y sabemos que, siendo que el 21 de julio se solicita esta información por parte del Ministerio de Salud, el 20 de julio se publica, o sea, un día antes se publica el informe epidemiológico con indicadores de trazabilidad a nivel nacional. Por lo que nos preguntamos cómo se están construyendo esos indicadores a nivel nacional si es que no contamos con toda la información de todos los municipios, ya que esta recién se solicitó el 21 de julio. Ahí creemos que es fundamental mayor transparencia sobre cómo se construyen estos indicadores y también que se aclare a la atención primaria claramente cuáles son los indicadores que tienen que entregar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el indicador número uno, dice número de casos con contactos identificados, pero no especifica cuál es el periodo de tiempo en el cual este indicador se tiene que calcular. Es para la última semana, el último mes, todos los casos de la pandemia. También no identifica si estos casos son los casos probables, los casos confirmados, los casos sospechosos, por lo que hay una serie de imprecesiones que las municipalidades tienen que tener una serie de supuestos para calcularlos y esto nos puede llevar a que cada municipalidad calcule los índices de manera distinta y una falta de precisión a nivel nacional que es grave. En quinto lugar, tenemos el aislamiento efectivo. Acá hay dos temas clave. En primer lugar, la mitad de los centros no tienen profesionales autorizados para extender la licencia de contacto estrecho. Esto se tiene que solucionar. Tenemos que tener en todos los centros de atención primaria a un profesional que pueda extender esta licencia para facilitar el cumplimiento de las cuarentenas y aislamiento por parte de la población. Y también sabemos que la coordinación entre SESFAM y residencias sanitarias muchas veces no es directo. Ahí solicitamos que haya una coordinación entre cada SESFAM y la residencia sanitaria de su territorio para que el traslado de pacientes pueda ser lo más expedito posible y se cumpla el plazo sugerido que es menos de 24 horas. En sexto lugar, y esta es la última propuesta de estas propuestas específicas, tenemos la reactivación. Sabemos que durante la pandemia muchas atenciones no se han podido completar y eso va a ser un problema a nivel de salud pública. Sin embargo, en el proceso de desconfinamiento no podemos retomar las atenciones de la misma forma antes del COVID, ya que ahora tenemos requerimientos especiales de espacio, también hay una mayor demanda y tenemos solicitudes especiales con respecto a la comunicación a la ciudadanía. Por lo tanto, solicitamos que se genere un plan de reactivación de la atención primaria con enfoque territorial y comunitario que tenga especial énfasis en la coordinación asistencial y que también se planifiquen las atenciones manteniendo la calidad y, por supuesto, con un presupuesto adecuado. La última propuesta, que es una propuesta transversal que incluye a todas las demás, es que se generen mesas de implementación de esta estrategia a nivel de cada servicio de salud en la cual participen los municipios, los centros de atención primaria, las seremías, y que estas mesas tengan apoyo por parte de universidades o colegios profesionales, y que en estas mesas se permita optimizar hasta el último punto de la estrategia de la atención primaria para que logremos implementarla con mayor seguridad. Para terminar, y haciendo un cierre de las conclusiones, también en estas propuestas intentamos transmitir con el diagnóstico que hacemos que es necesario optimizar la estrategia de trazabilidad para permitir un desconfinamiento que sea seguro y con menos posibilidad de rebrote. Para eso es fundamental un presupuesto a corte en el cual se genere un costeo de cuánto cuesta la trazabilidad y se entregue el presupuesto a los municipios. También apoyo informático, necesitamos plataformas que funcionen y que apoyen a la atención primaria y que no generen trabajo adicional. También las acciones administrativas en términos de liberar la licencia de contacto estrecho y la coordinación con la residencia sanitaria. Con respecto a los indicadores, urge transparencia en cómo se están calculando los indicadores de trazabilidad actualmente y un sistema de reporte desde la atención primaria en municipios que asegure homogeneidad entre los centros y acciones para fortalecer a los centros que están teniendo peores indicadores. Acá los indicadores nos tienen que servir tanto para guiar el desconfinamiento como también para poder identificar municipios que no les está yendo tan bien en la estrategia de trazabilidad y poder apoyar a esos municipios desde la autoridad sanitaria para que lo puedan hacer mejor. Finalmente, se propone generar un plan de reactivación de la atención primaria y, como dijimos, también estas mesas transversales a nivel de los servicios de salud para que se pueda coordinar la implementación a nivel local. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Crispi. Voy a darle la palabra al alcalde Claudio Castro. Muchas gracias, doctora. Y muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que, para nosotros, en el caso de lo que nos ha tocado participar desde Renca, nos parece que estamos en un momento tremendamente importante, tal vez el más importante que nos ha tocado enfrentar en toda esta pandemia, cuando estamos ya hablando de desconfinamiento, cuando estamos ya empezando a ver que las decisiones que se van tomando desde la autoridad sanitaria central generan impactos inmediatos respecto de cómo evoluciona esta enfermedad y cuando hemos visto en el transcurso de todos estos meses que llevamos de pandemia que la trazabilidad, que es un elemento que yo creo que existe un acuerdo transversal en la academia, en el ámbito internacional, en el mundo político, en el mundo técnico, respecto de la importancia que tiene, ha sido, de alguna manera, un elemento que ha estado en segunda línea hasta ahora, respecto de otras cosas que son o han sido muy importantes también, el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, los ventiladores artificiales, en fin, todo lo que ha tenido el poco puesto. Pero hoy día, la trazabilidad es un elemento fundamental y lo que nosotros vemos desde el 3 de junio, cuando la autoridad sanitaria declara públicamente que la trazabilidad va a estar a cargo de la APS, vemos con un poquito de angustia, ¿no? Y de frustración que dos meses después todavía tenemos una deuda tremenda con la trazabilidad y que esto es fundamental. Por eso es que me parece tan valorable este esfuerzo que se está realizando. Supongo, no sé. Acabo de entrar. ¿Alguien se le activó el micrófono? Sí, por favor, silenciar los micrófonos. Me parece que este esfuerzo que estamos haciendo da cuenta de que cuando se trata de la trazabilidad aquí no hay atajos, no hay un camino fácil, sino que más bien tenemos que entrar a la era chica. Tampoco la trazabilidad se puede definir desde el nivel central y que esto se implemente de manera igualitaria en todos los rincones del país sin considerar las realidades locales que existen. Nosotros en RENCA hemos venido trabajando en esto, tenemos un sistema de trazabilidad propia y vale la pena ponerle un poquito de números. En RENCA nosotros tenemos hoy 208 funcionarios que están exclusivamente destinados al testeo, la trazabilidad y el aislamiento. De esos 208 funcionarios tenemos 148 funcionarios de nuestra red de APS comunal que han sido redestinados a sus funciones, pero tenemos 60 funcionarios externos que hemos tenido que contratar para hacer este proceso. Y esos son recursos como se planteaba en la presentación. Son recursos todos los meses, además de los recursos en recursos humanos se requieren recursos logísticos, elementos de protección personal, la habilitación de los sistemas de información y esos recursos no los tenemos en la APS. No los teníamos antes de esta pandemia y no los tenemos hoy día cuando son tremendamente necesarios. Por eso es que es fundamental poder repensar el financiamiento de la APS en términos generales, pero especialmente haciéndose cargo de esta pandemia. Y algunos, con esto termino, algunas reflexiones muy puntuales de la experiencia del área chica, que es lo que yo planteaba. Me parece excelente la propuesta de poder llevar esto a unas mesas que funcionen en los servicios de salud, porque esa es la forma con que la APS se vincula con el Ministerio de Salud a nivel central. Cuando nosotros hablamos del testeo es indispensable aumentar la velocidad en la entrega de las tomas de exámenes y ese tiempo de espera no puede ser mayor a 24 horas. Quiero poner el ejemplo del Servicio de Salud Metropolitano Occidente del que es parte de la Municipalidad de Renca junto con otras 15 municipalidades. El Servicio de Salud Metropolitano Occidente tiene una capacidad para hacer 1.200 muestras de test PCR al día. El Hospital Félix Mún que le corresponde a la Municipalidad de Renca tiene una capacidad su laboratorio para 500 muestras al día. Pero diariamente todas las 15 comunas del servicio estamos generando 2.000 test en un S&M en que además estamos tratando de aumentar el número de test. Eso quiere decir que hoy los laboratorios que tienen a disposición el Servicio de Salud Metropolitano Occidente no dan abasto para la cantidad de test que nosotros estamos desarrollando. Y eso tiene como consecuencia que nos demoramos 48, 72 y en algunos casos más horas en recibir ese resultado. Cuando el resultado de este PCR llega a la APS tres días después nosotros nos demoramos un día más en contactar a esa persona en hacer el estudio de los contactos estrechos y el virus ya se esparció. Por lo tanto no nos sirve esta demora y tenemos que hacer el esfuerzo para poner la meta de máximo 24 horas. Sobre la trazabilidad es fundamental y lo decía Francisca en la presentación tener claridad en los datos que nos están solicitando. Hoy día el gobierno en la autoridad sanitaria a nivel central da cuenta de un porcentaje de trazabilidad a nivel nacional. No sabemos cómo lo está construyendo porque lo que sí sabemos es que muchas comunas no están entregando los datos. No porque no quieran sino que porque no sabemos qué es lo que nos están pidiendo que nosotros llenemos en los cuadros que el ministerio nos pide que llenemos todos los días. Entonces la pregunta es ¿cómo apoyamos para que las comunas entreguemos la información que requiere la autoridad sanitaria pero al mismo tiempo qué es lo que está informando la autoridad sanitaria porque es muy difícil entender cómo construyen los datos y que no están recibiendo los datos desde las distintas comunas. Y finalmente sobre el aislamiento la realidad que nosotros vemos todos los días es que tenemos dos informaciones distintas. Por una parte algo que sucede mucho en el sistema de salud es que nosotros las municipalidades y la población en general reciben información de la Seremia de Salud y luego del Servicio de Salud que son dos instituciones distintas pero que muchas veces generan informaciones contrapuestas. Por una parte la Seremia de Salud hace un llamado a que las personas que requieran una residencia sanitaria lo hagan directamente contactando a la Seremia de Salud. Por otro lado el Servicio de Salud indica que somos las comunas vía la atención APS quienes tenemos que postular a las personas que requieren una residencia sanitaria. El resultado de eso es similar al de los test que nos vamos demorando 48, 72 horas en lograr que una persona que nosotros identificamos que requiere ser aislada efectivamente ingrese a una residencia sanitaria. Como decía esos son algunos ejemplos que permiten meterse en el área chica de la trazabilidad que es lo que estamos enfrentando nosotros hoy día en un aspecto de esta estrategia global que hoy es fundamental en el ánimo de desconfinamiento que estamos viendo. Si nosotros queremos lograr que de aquí en adelante el impacto que ha tenido el coronavirus en Chile que ha sido de mucho dolor de mucha angustia de muchas personas que lo están pasando mal no se repita no podemos equivocarnos en fortalecer la trazabilidad. Las municipalidades estamos disponibles hoy día a partir del trabajo que se ha presentado en conjunto con distintas instituciones y que está reflejado en el documento que se está presentando manifestamos toda la disposición y hacemos el llamado también a que seamos considerados para poder establecer estas mesas de trabajo en el ámbito de los servicios de salud que nos permitan enfrentar de manera contundente este elemento que es fundamental para salir exitosamente de esta pandemia que estamos a la pieza. Muchas gracias. Muchas gracias alcalde. Voy a darle la palabra se ha sumado también al alcalde Durán pero voy a darle la palabra al alcalde Germán Codina de Puente Alto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero en primer lugar valorar este espacio creo que siempre va a ser muy positivo que podamos enriquecer nuestras perspectivas sobre todo para afrontar un tema tan delicado como este desde prismas distintos ¿ya? Academia, profesionales también municipios y por eso obviamente mi total apoyo a que podamos seguir trabajando en conjunto como una forma de ir perfeccionando los sistemas de trazabilidad y testeo y sobre todo también hay que decirlo aislamiento que creo que es un tema que debemos poner un acento especial porque somos una cultura un poco reacia a buscar mecanismos para que alguien se quede encerrado si es algo que va contra natura pero yo siento de alguna manera que el sistema sanitario en cuanto a la provisión en recintos hospitalarios de sistemas para enfrentar el coronavirus como los ventiladores las camas UCI claro tuvo un esfuerzo encomiable un esfuerzo gigante eso permitió que la primera oleada del coronavirus de alguna manera pudiera ser relativamente resistida con éxito por parte de los hospitales y por parte de las clínicas sin embargo veo con mucha preocupación lo que nos puede suceder con posterioridad uno lo que observa hoy día con la comunidad en terreno es de verdad ya una angustia por volver a su actividad normal familias que lo único que quieren es volver a trabajar niños que quieren volver a juntarse con sus amigos en los colegios y compartir y eso no se va a poder lograr si de verdad no establecemos una buena trazabilidad y un buen aislamiento y en ese sentido creo que siempre reforzando que lo primero es la vida y la salud de nuestros vecinos aquellos que están muy preocupados y obviamente yo también creo que todos los que estamos aquí estamos muy preocupados por el impacto económico que esto ha tenido es evidente que ninguno de nosotros quiere que nuestras familias pasen penurias como las que algunas están pasando la forma más responsable de poder ayudarlas y lograr que nuestro país vuelva con empuja a salir adelante es justamente evitar que después de un esfuerzo enorme por abrir un espacio a la transición y el programa que ha generado el gobierno del paso a paso evitemos el riesgo de tener que volver a confinar a nuestros vecinos sería un golpe enorme en lo emocional creo que cualquier política de reconfinamiento posterior producto de que fracase la trazabilidad y el aislamiento sería muy difícil incluso de lograr que sea respetada porque ya son varios meses que en algunos lugares con mucho hacinamiento con muchas dificultades los vecinos la están pasando mal entonces hay que poner un especial acento hay que ponerle la lupa a el testeo la trazabilidad y el aislamiento nosotros como municipios estamos abiertos a seguir generando esfuerzos en este sentido pero creo que hay que ver la manera de salir de las lógicas también particulares que siempre han caracterizado nuestra idiosincrasia y que son del castigo siempre el castigo y creo que hay que pensar también en cómo vamos a incentivar a la gente por ejemplo asintomática para que se haga el PCR hoy día he visto con preocupación que hay mucha gente que definitivamente no se quiere hacer el PCR aunque hayan estado en contacto con personas enfermas y se autodiagnostican y eso de alguna manera también tenemos que superarlo y he planteado la idea de buscar incluso la posibilidad de que premiemos a quien tenga el PCR activo ¿ya? y que de alguna manera con eso podamos tener nosotros la información para poder generar políticas públicas que hoy día de alguna manera cuando uno ve los porcentajes altos de no trazabilidad ¿verdad? obviamente me preocupa porque se puede generar un tremendo rebrote y que va a afectar la vida la salud y también para los que están preocupados del desarrollo económico ¿no es cierto? y del reimpulso de la economía decirles que esto también los va a afectar porque cualquier política de reconfinamiento va a volver a poner el pie en el freno ¿verdad? y eso va a significar un perjuicio enorme y que obviamente hemos visto muchas familias que han quedado al desnudo ¿no es cierto? en su gran necesidad muchas incluso de clase media que hoy día necesitan un apoyo del Estado que dicho sea de paso ha mostrado que la burocracia ahoga y diluye muchas veces el apoyo que se puede hacer muy bien intencionadamente pero a la hora de las definiciones un registro social de hogares que muchas veces se ha transformado más en un portazo que en una puerta de ingreso y que por lo tanto es necesario ir solucionando y por último creo que hay un tema también que nos tiene que enseñar a vivir en comunidad y en esto quiero ser quiero ser muy claro los alcaldes fuimos en un comienzo partidarios de que se estableciera la cuarentena rápidamente justamente justamente para que lográramos identificar testeando trazar y aislar a esos pocos casos de coronavirus que teníamos en un comienzo en nuestro país cuando esto ya se desboca obviamente se dificulta mucho más lograr a ese universo de contagiados hoy día que ha ido bajando este es el momento de hacer un esfuerzo adicional y además también como digo de preocuparnos de la vida en comunidad y por qué y quiero ser muy claro la región metropolitana tiene dinámicas que vinculan a todo el territorio mis vecinos de Puente Alto en un 80% van a trabajar al centro de Santiago o al sector oriente de la capital por tanto las medidas de desconfinamiento debieran ser pensadas con una mayor amplitud en el territorio y también en virtud de estos nexos de estos lazos que hay de actividad ¿no es cierto? y de alguna manera que la supervivencia de un sector y de otro están íntimamente ligadas hay que entenderlo ¿y por qué lo digo? porque creo que de alguna manera al abrir la transición en algunos sectores de la región metropolitana hay comunas que se van comiendo perdón que lo diga en términos muy simplones hay comunas que se van comiendo la línea de crédito del sistema hospitalario del sistema sanitario para poder resistir una nueva ola de coronavirus porque en esas comunas obviamente se va a producir un aumento de los casos entonces mi gran duda es vamos a dejar que haya sectores de la región metropolitana que se coman esa línea de crédito en desmedro de otros sectores que también necesitan salir y también necesitan volver a generar ingresos y que los niños de nuestras comunas también están en un problema de hacinamiento y que no han podido ir a los colegios por ejemplo ¿por qué mejor no pensamos en cómo hacemos un plan de la región metropolitana que sea integral para todas las comunas y entendiendo que la interconexión hoy día si la globalización tiene conectado a los países imagínense cómo tiene conectado hoy día el desarrollo a las comunas que solo están a pocos kilómetros por tanto creo que ahí hay que también cambiar un poco la lógica y salirle de la lógica de la desconfianza y pasar a la lógica de las confianzas sobre todo con las ayudas que vienen desde el Estado Central lo que hay que establecer es un sistema en que si alguien miente en la obtención de un subsidio o de un beneficio después el Estado y la justicia sean implacables en perseguirlos en su responsabilidad y castigarlos como corresponde pero hoy día tenemos un sistema que son tantos los controles que establece ex ante que hace lenta la llegada de la ayuda no llega de forma oportuna y más encima si alguien mintió los sistemas lo tratan igual que al resto entonces cambiemos la lógica hacia la confianza y salgamos de ese sistema de desconfianza que lo único que ha hecho es poner piedras en el camino para que podamos tener una solución pronta contra esta pandemia gracias por este espacio muchas gracias alcalde y el representante de Ciudad Sur el alcalde Juan Rosas de Pedro Guillermo Muchas gracias doctora saludarle a usted a la doctora Crispi agradecerle al colegio médico agradecerle a la academia también un saludo a mis colegas alcalde en representación de los alcaldes de la zona sur y especialmente la asociación de municipios de Ciudad Sur el alcalde Sadi Melo del Bosque el alcalde Sergio Echeverría de San Joaquín el alcalde Felipe del PIN de La Granja el alcalde Miguel Ángel Aguilera de San Ramón el alcalde Santiago Rebolledo de La Cisterna y la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana quien además agradecerle a su equipo de salud porque colaboramos en la construcción de este documento llevamos cinco meses aproximadamente cierto de que este virus llegó a Chile es una enfermedad nueva y he escuchado muchas intervenciones respecto de que tenemos mucho que aprender yo creo que ya hemos aprendido bastante y hay ciertos errores que no podemos volver a cometer una de las conclusiones que nadie puede desconocer hoy día que este virus es clasista y atacó a las comunas y a los lugares más vulnerables con mayor hacinamiento con mayor pobreza con mayor nivel de comorbilidades y lo atacó de manera muy severa perdiendo la vida a muchas personas en la zona sur tenemos muchas comunas que hemos liderado la tasa de incidencia de activos pero también hemos liderado la tasa de mortalidad nuestro equipo han hecho un gran trabajo pero lamentablemente cierto estos determinantes sociales han golpeado con mucha fuerza a nuestros territorios y es por eso que también con mucha fuerza tenemos que exigir que se tomen las medidas que correspondan porque el rebrote va a venir el que diga que no cierto está hoy día equivocado los rebrotes van a venir el riesgo va a seguir existiendo como minimizamos los riesgos ese es el tremendo desafío y es por eso que valoro esta propuesta porque tiende a no debilitar aquello que el gobierno el día de hoy está planteando sino que a su vez está tratando de incorporarle elementos que a nuestro juicio y a juicio de los profesionales van a fortalecer este plan de desconfinamiento que es necesario que hay que hacerlo en el tiempo que corresponda pero que además hay que hacerlo con las medidas que correspondan es decir que las imágenes nosotros lo que queremos ver en la televisión no es el recuento del mensal en donde dice cuántos ventiladores quedan disponibles nosotros queremos escuchar a nuestro ministro diciendo cuántos testeos activos se han hecho y cómo ha ido bajando a pesar de que ha aumentado la tasa de testeos activos ha ido aumentando ha ido disminuyendo la tasa de positividad no queremos no queremos ver imágenes en la televisión de traslado de pacientes a otras regiones sino que queremos ver quizá una persona subiendo a un vehículo para ir a hacer un aislamiento a una residencia sanitaria son distintas las imágenes que nosotros tenemos que hoy día empezar a ver y por qué digo esto porque cuando venga el rebrote seguramente nos va a pegar más fuerte a nosotros nosotros teniendo la misma tasa de incidencia que otras comunas hemos tenido el doble de mortalidad y ya está claro que por esta misma condicionante cuando venga el rebrote va a ser más fuerte en nuestras comunas y es por eso que tenemos que solicitar con mucha fuerza que se tomen las medidas necesarias para el TTA que hay una verdadera voluntad que se testee lo más posible que se entregue los resultados lo antes posible que se ailen las personas lo antes posible de esto va a depender de que mucha gente no sufra de que mucha gente quizás pueda no morir no olvidemos que esta pandemia que lleva más de 18 casos en el mundo y más de 700.000 muertos fue causado por el caso cero uno nosotros en Pedro de Ibrecerda en el mes de julio hicimos más de 1.300 testeos activos con un 6% de positividad ¿qué quiere decir? que encontramos a 80 personas que no sabían que tenían el COVID que no tenían sintomatología y pudimos aislarlos correctamente ese es el camino y es por eso que yo quiero poner el énfasis en el documento que lo único que desea es fortalecer la política que hoy día el MinSAL está colocando sobre la mesa peleemos la batalla donde tiene que ser en la atención primaria no en los hospitales el hospital es el último recurso agradecer doctora a la academia a usted a los colegas alcaldes a nuestro equipo de salud que se hicieron parte en esta propuesta y invitar a seguir trabajando hay que recuperar la confianza el MinSAL tiene que tener un mensaje positivo lo dijo el alcalde Codino tenemos que recuperar la confianza y desde los mensajes ¿para qué? para que la gente le crea la autoridad sanitaria para que sigamos en todo un conjunto una sola estrategia para poder salir adelante todos juntos muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los que han participado en esta propuesta muchas gracias alcalde ahora le voy a dar la palabra a la doctora Soledad Barría de la escuela de salud pública en la unidad de atención primaria y posteriormente a Carolina González y a Verónica Iglesa para que vayamos cerrando y pasamos después a contestar las preguntas que ustedes han escrito en preguntas muchas gracias por la posibilidad de estar en este selecto grupo solo clarificar que soy del departamento de atención primaria y salud familiar de la Chile no somos parte de la escuela tenemos profundo respeto pero no somos parte de la escuela de salud pública pero hemos trabajado muy bien juntas y juntos y yo quiero señalar que para la universidad yo creo en su conjunto y para nuestro departamento de atención primaria el haber participado de este monitoreo respecto a la trazabilidad que ya llevamos tres que se han realizado y que ya estamos preparando el cuarto es decir el proceso de ir colaborando en cómo está funcionando esto y qué medidas se pueden ir implementando para irlo mejorando esto no se trata de echar por la borda lo que estamos haciendo al revés se trata de cómo se va colaborando en contribuir a una estrategia que es indispensable para poder disminuir los contagios en nuestro país si al comienzo se puso mucho en lo de los hospitales y ya se lo han señalado hoy día es indispensable que vayamos a los territorios que es donde se producen los contagios y allí trabajar todas las fuerzas por lo cual toda la disponibilidad del departamento para seguir colaborando tanto en esto como en otros nosotros hemos estado haciendo capacitación seguimiento gestión y también hemos relevado y yo quiero poner aquí sobre la mesa un elemento que quizá no ha sido puesto que es el de las organizaciones comunitarias en cada uno de los territorios hay una tremenda riqueza nosotros acabamos de hacer entre cinco universidades el levantamiento de organizaciones comunitarias que están actuando en pandemia entonces en esas mesas territoriales de los servicios de salud donde por cierto tienen que estar los los alcaldes y la atención primaria yo creo que también es importante pensar no solamente en la academia el colegio médico sino también en organizaciones comunitarias solo en la medida en que entre todos empujemos para controlar esta terrible pandemia es que lo vamos a lograr así que seguir comprometidos como departamento de atención primaria en colaborar con ustedes que son los actores en los territorios y por cierto nuestra disponibilidad para seguir apoyando en el monitoreo y en las distintas mesas que se puedan ir construyendo para para afinar necesitamos entre todos afinar esta herramienta para poder salir a un desconfinamiento seguro tal como también se ha planteado previamente muchas gracias super muchas gracias doctora doctora Verónica Iglesias directora de la escuela de salud pública buenos días a todos mucho gusto de estar compartiendo esta actividad como escuela de salud pública hemos estado desde el inicio preocupados de todos los aspectos relacionados con trazabilidad seguimiento testeo y eso de alguna manera ha quedado reflejado en los informes en las notas de prensa etcétera también hemos estado participando activamente con estrategias que permitan apoyar esto es así como contamos con un curso de seguimiento de casos y contactos COVID que al día de hoy tienen más de 20.000 personas que lo han completado y hace un par de días se inició un curso por ejemplo de salud mental para trazadores COVID con el fin de justamente apoyar todas las iniciativas que se están realizando y al día de hoy también tenemos más de mil personas que han completado este curso asimismo hemos estado participando con varios de los actores que están acá porque sentimos que estamos en una etapa en una etapa que tenemos tenemos que estar articulados trabajando todas las instituciones desde el ministerio colegio médico municipalidades organizaciones sociales academias y es la única manera en la cual vamos a salir adelante de esto nos queda mucho tiempo si bien pensábamos por ejemplo que las vacunas de alguna manera nos iban a cortar este tiempo vemos que los resultados que se están obteniendo tampoco son tan claros en términos de que efectivamente estén generando una inmunidad por un largo plazo por lo tanto la única manera de que podamos avanzar hacia ir saliendo es que fortalezcamos este plan fortalezcamos la trazabilidad tengamos mejores indicadores en términos de trazabilidad en términos de efectivamente salir a hacer una búsqueda activa de los casos de que cada vez estos indicadores tengamos un mayor número de personas identificadas como positivas pero sin síntomas en la medida que vayamos a buscar activamente aquellos lugares donde pensamos que podemos encontrar un mayor número de casos a personas que sin tener síntomas sean diagnosticados como positivos por el PCR vamos a lograr hacer una mejor identificación de los casos de posibles contactos y actuar más tempranamente tal como señalaban previamente es muy difícil que logremos hacer un buen seguimiento si es que la confirmación de los casos se alarga más allá de un par de días por lo tanto pensamos que eso es vital como les comentaba hemos estado apoyando y seguimos disponibles para seguir apoyando en términos de poder hacer investigación con datos locales apoyar en el análisis de los datos que se han ido generando localmente pensamos que esa es la manera como seguir avanzando y bueno pensar que vamos a seguir en conjunto colaborando para que esta pandemia que nos afecta actualmente podamos superarla de la mejor manera necesitamos fortalecer seguir fortaleciendo APS seguir apoyando en el tema de trazabilidad como Universidad de Chile también hemos estado apoyando en términos de hay un proyecto de voluntarios ya en la cual estamos presentes en más de actualmente en más de 10 comunas con más de 300 voluntarios que han estado colaborando con las municipalidades en el seguimiento de casos esto ha sido un trabajo super bonito en el cual tanto académicos como funcionarios han estado colaborando y pensamos que este es un trabajo que se va a extender por mucho tiempo más en la medida que las municipalidades nos permitan este apoyo pero pensamos que es la autoridad sanitaria la que tiene que otorgar mayores recursos para que efectivamente este esta este trazabilidad pueda ser realizada con mayores recursos así es que eso muchas gracias y estamos disponibles para seguir colaborando desde la escuela en todas las actividades pertinentes a este tema y por último pero no por ello menos importante la doctora Carolina González presidenta de la sociedad de medicina familiar muchas gracias quiero agradecer esta oportunidad quiero también agradecer el trabajo colaborativo que se ha tenido entre todas las instituciones que estamos participando acá y en el monitoreo que estamos realizando con las distintas instituciones nosotros como médicos familiares sabemos que tenemos una atención primaria privilegiada donde hay un equipo multidisciplinario trabajando por el bien de nuestros pacientes y que están trabajando desde antes del coronavirus y respondieron inmediatamente cuando llegó la pandemia incluso antes de los anuncios presidenciales en relación a esta pandemia pero requerimos tener recursos adecuados infraestructura adecuada y tener todo lo que es lo operativo bien planificado e implementado no puede ser que a esta altura tengamos todavía la imposibilidad de tener de dar licencias por ejemplo a los contactos estrechos que nos falten recursos para realizar bien nuestro trabajo y poder seguir apoyando en todo lo que es la salud de los chilenos gracias muchas gracias doctora vamos a pasar a las preguntas hay una que respondió a la doctora González que no sé si Daniela nos quiere leer cómo se va a realizar la atención de los pacientes crónicos ahí yo quería sólo contarles que estamos haciendo una propuesta en torno a reactivación viendo cuáles han sido todas las prestaciones que se han ido postergando tanto en atención primaria como en el nivel secundario y esperamos además de difundirla con los alcaldes con la academia poder presentarla eventualmente la próxima semana o la subsiguiente y trae propuestas para poder implementarlo porque obviamente nuestras salas de espera hoy día no pueden recibir a la misma cantidad de pacientes no podemos pretender asumir este periodo pandémico haciendo las mismas cosas que hacíamos previamente así que sobre esa pregunta además de la respuesta a la doctora González en donde hay muchas de las prestaciones que se han mantenido en los distintos niveles en los controles en la entrega de fármacos vamos a dejar abierta esa pregunta a responder cuando tengamos el documento y la propuesta más afinada Daniela las preguntas vamos a ir refiriéndose a distintos alcaldes o académicos según corresponda bueno lo primero es que la idea también es responder las preguntas en vivo para las radios las teles que están registrando audio y video tenemos a Manuel Palomino que pregunta de Radio DN por esta posibilidad para entrega de licencias médicas en la APS esto hoy no está pasando ¿qué problemas trae y qué ha dicho la autoridad? y también preguntar por el plan de salud mental para trazadores ¿es iniciativa del MinSAL? ¿cómo ha funcionado? no sé doctora Cristi si usted quiere responder el tema de las licencias sí aclarar que la licencia que no se puede otorgar desde la atención primaria es la de contacto estrecho si pueden entregar la licencia de caso confirmado de caso sospechoso y esto es una limitante ¿por qué? porque esta licencia solo hay algunos la mitad de los centros tiene un profesional autorizado por la Seremi para otorgarla la otra mitad tiene que derivar esos pacientes a la Seremi para que la Seremi realice extienda la licencia y eso muchas veces tarda tiempo o sea la Seremi no tiene capacidad para extender esa licencia expeditamente para todas las personas por lo que las personas tienen retrasos en la extensión de la licencia y eso significa que siendo contacto estrecho y teniendo posibilidad de contagiar al resto pues tienen que asistir de igual forma al trabajo y no pueden guardar la cuarentena en su domicilio por lo que es fundamental que se libere esta licencia para que todos los profesionales de la atención primaria la puedan extender y no expongamos a la población a mayores contagios por no tener estas posibilidades de cuarentena Perfecto Tenemos una pregunta de Carlos Agurto de Bio Bio que pregunta ¿Cuán importante es que el gobierno además de implementar estas medidas propuestas transparente los datos de trazabilidad comunales? Un dato que dicen tener pero que lo manejan internamente voy a invitar al alcalde Durán a que nos ayude a responder esta pregunta Gracias doctora Sitches buenos días a todos y a todas bueno efectivamente como se ha dicho aquí probablemente la madre de todas las batallas la clave es efectivamente un proceso de trazabilidad que dé garantías no solo desde el punto de vista de cómo se materializa del sentido de oportunidad y del nivel de cobertura que alcance sino muy fundamentalmente que sea un elemento que contribuya a restablecer la confianza de la ciudadanía de manera que todos vayamos usando parámetros similares para efectos de las decisiones que vamos tomando creo que hemos tenido en materia de trazabilidad primero problemas graves de oportunidad los municipios veníamos desarrollando trazabilidad y muy tardíamente el ministerio de salud lo incorporó como un elemento central desde la ps segundo ya fue dicho por mis colegas hubo un problema grave de recursos hay un problema grave de recursos para garantizar que ésta se pueda desarrollar adecuadamente y tercero que es la parte de la pregunta en materia de transparencia este ha sido un problema permanente en la relación de los municipios con el ministerio de salud nos parece que los datos son una cuestión muy fundamental los datos en materia primero de contagios quiero recordar que fue una pelea que tuvimos con el ministerio en la época del ex ministro Mañanich después transparencia en los datos de mortalidad que también fue una pelea que tuvimos que dar y hoy día no es posible que tengamos una vez más problemas de datos en la relación con el ministerio en materia de trazabilidad se entregan datos generales de trazabilidad en circunstancia que lo que requerimos es identificar cuál es el nivel de trazabilidad por comuna y de qué manera podemos revertir porque además la información tiene como propósito generar medidas eficaces para revertir las brechas los déficits y efectivamente garantizar que estemos haciendo las cosas de manera adecuada de manera que nosotros vamos a insistir en que se transparente el número digamos las condiciones cobertura de la trazabilidad en cada comuna que se efectivamente desagregue por comuna y al mismo tiempo que donde existan más brechas generemos las condiciones para revertirla muchas gracias alcalde respecto a la pregunta anterior de radio ADN me dicen que quedó pendiente lo del plan de salud mental para trazadores si es iniciativa del minsal y cómo ha funcionado doctora cristi en realidad está dentro del plan saludablemente pero desconozco cuál ha sido la aplicación a los trazadores hasta la fecha desde la escuela de salud pública se ha colaborado con la generación de un curso de salud mental para trazadores que está disponible para apoyar las labores de la trazabilidad que pueden ser muy demandantes física y mentalmente pero no tengo datos sobre si se ha implementado alguna parte de la estrategia saludablemente en el área de trazadores entiendo que no me pueden confirmar las personas de los municipios muchas gracias Daniela pregunta para la doctora Iglesias pregunta para la doctora Iglesias cuál es el análisis que hace de la calidad y transparencia de los datos de trazabilidad que entrega el gobierno bueno justamente eso es lo que se requiere mejorar de alguna manera de qué manera están calculando esos indicadores de trazabilidad porque lo que no está claro es en qué digamos los porcentajes que señalan no está claro en base a qué momento lo están calculando como señalábamos es importante que sea lo más tempranamente posible y no desde el momento en que se toma el test entonces eso es lo que se requiere mostrar y también mostrar la trazabilidad que se está realizando a nivel tal como señalaban a nivel local eso yo creo que se requiere mayor información todavía estamos estamos bajos en términos de la información que se está mostrando y se requiere mostrar un mayor nivel de detalle sobre todo a nivel local a nivel de las comunas de manera que las comunas también puedan ir tomando sus decisiones digamos más locales más allá de la información general que se presenta diariamente eso muchas gracias tenemos una pregunta de Mario Parada que nos dice primero las felicitaciones por su gran contribución quiero preguntar por qué las universidades estudiantes y profesores de salud no son parte de este proceso de testeo trazabilidad y aislamiento no como voluntario sino como parte de la labor regular oficial de la labor académica ¿hay desidia miedo indolencia? voy a estoy igual que el ministro voy a invitar a la doctora Barría a responder la pregunta eso sí es solo para no acopar el micrófono solo para eso muchas gracias doctora Isque en realidad por ejemplo en la universidad de Chile en el departamento de atención primaria nosotros hemos hecho un esfuerzo se reformuló el internado de medicina de los estudiantes de medicina de séptimo año que permitió que durante un mes 150 estudiantes de medicina estuvieran apoyando la trazabilidad a través de teléfono a distancia justamente en casi 30 centros de salud de la región metropolitana apoyando y en base a esa experiencia también se ha reformulado este asunto de los voluntarios que ya señalaba la doctora Iglesia y en la cual también nosotros participamos yo creo que hay un esfuerzo importante de colaborar y especialmente en el departamento de atención primaria porque es justamente lo que nos compete de colaborar tanto con nuestros estudiantes como académicos y por ejemplo yo he tenido el gusto de tener reuniones con gente en la universidad de Valparaíso a la cual pertenece el doctor Parada para que ellos también puedan reformular sus internados por ejemplo es decir aquí hay que repensar cómo se hace la enseñanza en tiempos de pandemia de la misma manera como hay que repensar muchos otros elementos gracias yo quisiera complementar si es que hoy se puede la 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 información de la doctora Barría señalando que en el en el curso que que se hizo en la escuela de salud pública en el curso de seguimiento se hizo una pregunta respecto a disponibilidad para participar como voluntarios en el en digamos en esta actividad y la verdad es que la disponibilidad es tremenda hubo más de dos mil personas que confirmaron como voluntarios de todo Chile ya y eso es importante saberlo porque en realidad en todo Chile tenemos muchas personas que estarían disponibles para participar y que ahí en realidad digamos está ponemos a disposición un poco esa información porque porque hay disponibilidad para colaborar yo creo que lo que ha faltado tal vez es una articulación mayor entre entre digamos para que los voluntarios efectivamente puedan participar pero hay mucha disponibilidad y en eso creo que las universidades tenemos un rol fundamental de colaborar en esa articulación eso es lo que tal como describa la doctora Barría como Universidad de Chile hemos estado apoyando y y creo que eso que 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 las universidades por ejemplo la red formadora de 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 instituciones de salud pública por ejemplo estaría muy disponible para para apoyar en estas iniciativas así lo han manifestado y creo que que dado que esto es para un largo para un largo tiempo creo que tenemos que estar a la altura y y seguir colaborando de lo que se requiere eso muchas gracias tenemos una pregunta de Casandra Wiedemann de Cooperativa para la doctora Sitches que dice una semana del paso 12 en 9 comunas ¿cómo evalúa la situación de la región metropolitana? hemos visto reapertura de centros comerciales es preocupante además que se esté evaluando paso a transición en Santiago y Previdencia ¿por qué aún no se hacen más exigentes los parámetros como pidió el consejo asesor? bueno nosotros está registrado en las minutas que presentamos en la mesa social cuando conocimos los detalles del plan paso a paso lo primero era plantear la relevancia de responder a la región metropolitana idealmente como conurbación sin estos levantamientos dinámicos ustedes han visto en las distintas comunas cómo ha aumentado la movilidad independiente que ellas no han avanzado a las fases de transición esto era algo esperable y también obviamente no hemos logrado comunicacionalmente crear un pacto con la ciudadanía en torno a que estas medidas de desconfinamiento requieren mantener todas las precauciones que ya han estado establecidas por la autoridad lo segundo nosotros también establecimos en esa minuta una serie de indicadores que esperábamos se pudieran profundizar fue parte de los lineamientos además que tomó el consejo asesor en esa línea sabemos que el día de ayer según lo que ha referido el ministro de salud doctor Enrique París se reunieron con el presidente de la república para analizar estos indicadores y esperamos que sean acogidos al más breve plazo sobre los centros comerciales creo que hay que transferir la responsabilidad cada uno de estos centros a contar con todas las medidas porque obviamente si retrocedemos en los indicadores estos van a ser los primeros centros que van a tener que cerrar eso requiere tener plataformas para organizar las visitas no tener aglomeraciones mantener disponibilidad de alcohol gel tener la capacidad de fiscalizar el uso de la mascarilla efectivo como también el testeo de todas aquellas personas que están proveiendo los servicios en las distintas tiendas y en estos centros que pueden causar concentraciones estamos muy expectantes a cómo va a funcionar en los centros que se están obviamente abriendo pero sabemos que hay otros centros comerciales del Gran Santiago mucho más populosos que obviamente presentan un riesgo para la diseminación de la pandemia Muchas gracias tenemos una pregunta de Ariel Deyes de las últimas noticias que pregunta por ejemplo sobre qué información pide la autoridad a los municipios y que resulta ser confusa Voy a invitar al alcalde Claudio Castro que además le ha tocado con su propia plataforma y conocimos en una de las reuniones con sus encargados de salud los problemas que han tenido tanto el poder conversar las distintas plataformas como el acceso a la información Alcalde Sí, gracias No sé si puedo compartir un segundo déjeme ver acá tengo esta tabla ahí se ve esto lo presentó también la doctora Crispi a nosotros nos piden cinco indicadores cinco ámbitos y lo que nos manda el Ministro de Salud es solamente las tres primeras columnas se nos preguntan el indicador y nos dicen la fórmula entonces leamos la pregunta que nos hace el Ministerio de Salud primero dice número de casos con contactos identificados y eso se calcula como número de casos con contactos identificados partido por el número total de casos si nosotros vemos solamente esa pregunta naturalmente decimos bueno y es lo que le hemos planteado en nuestro caso todas las comunas de servicios de arbol metropolitano occidente ¿qué nos está preguntando el Ministerio acá? ¿en qué periodo de tiempo desde marzo cuando empezó el coronavirus de la última semana de las últimas dos semanas de los últimos tres días todo eso hace que sea distinto lo que se responde en el caso nuestro nosotros enviamos esta tabla y dijimos el supuesto va a ser entre el lunes 27 de julio y el domingo 2 de agosto y esos son los números que estamos entregando pero perfectamente dado que no nos dicen cuál es el supuesto que tenemos que ocupar o cuáles son los plazos que tenemos que ocupar cada comuna puede rellenar la tabla como cada comuna lo estime conveniente tanto así que en el caso insisto del servicio de los metropolitano occidente hubo varias comunas que dijeron mire si usted no nos dice qué periodo nos está pidiendo nosotros no vamos a entregar la información porque además para qué se va a ocupar esta información de hecho el Ministerio puede construir agregadamente información a partir de estas preguntas que nos están haciendo en cada uno de los cinco ámbitos de preguntas que nos hace el Ministerio faltan supuestos que impiden que nosotros completemos esos cuadros con la información que nosotros tenemos y no solo eso uno podría pensar después también cómo nosotros generamos las capacidades para que esto suceda por ejemplo nos parece a nosotros en el caso de REN que hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder responder cuál es el número de personas que nosotros estamos contactando después que nos llega el resultado del test PCR haciendo el estudio de contactos que nos permite saber con cuántas personas la persona que dio positivo tuvo contacto de estrecho y que todo eso suceda antes de 48 horas eso ha significado trasladar funcionarios que estaban haciendo otras tareas a llamar y contactar especialmente dentro de las primeras 24 horas que nosotros recibimos el test PCR entonces por eso que nosotros decimos que lo que pregunta el Ministerio es muy importante para saber cómo nosotros enfocamos los esfuerzos que estamos haciendo que son limitados que requieren recursos que requieren funcionarios para responder en el menor tiempo posible pero si no nos preguntan cosas que sean entendibles es muy difícil que nosotros podamos entregar esa información como corresponde y queda un manto de duda naturalmente respecto de qué es lo que el Ministerio está informando a nivel nacional porque eso se construye en teoría a partir de la información que estamos entregando a las municipalidades Muchas gracias alcalde y la última pregunta porque creo que es muy parecida de Carlos Agurto y Casandra Daniela y ambas preguntas apuntan al avance al paso 2 en las comunas de Santiago Centro y Providencia así es que en base a los datos que se manejan están las condiciones y es recomendable dar más holgura en ambas comunas bueno lo primero es comentarle a los medios de comunicación que como colegio médico y lo conversamos al inicio en conjunto con los alcaldes y la academia estamos súper conscientes del nivel de desgaste de la ciudadanía en estas medidas que son tan estrictas como el confinamiento y cuarentena como instituciones obviamente no nos oponemos a avanzar pero es sumamente necesario que esta estrategia TTA que venimos montando hace muy poco de forma más profesional funcione como reloj si no lo hacemos con la cantidad de casos activos más de 15.000 casos activos en el país el riesgo y la fragilidad es demasiado y vamos a retroceder lo cual nos parece sumamente preocupante es por eso que hemos hecho este levantamiento y este informe necesitamos que cada uno de los casos la capacidad de detección el poder apagar brotes de forma inmediata ojalá dentro de las primeras 24 horas como también tener mecanismos para detectar algunos de los casos que se detecten dentro del transporte público en este concepto de nueva movilidad que todavía no tenemos incorporado sea muy exhaustivo lo hemos dicho con anterioridad es necesario que el TTA funcione como reloj para seguir avanzando en este plan si no vamos a retroceder como ha pasado en las otras países quienes nos lleven la delantera que tienen sistemas más consolidados que hacen auditoría han tenido rebrotes importantes es por eso que tal como nos ocurrió en el pasado no podemos cometer el mismo error de darnos de sobreseguros por los resultados que hemos tenido tenemos todavía muchos casos activos no hemos logrado el control pleno de la pandemia pero si los números han ido bajando y nuestro llamado y para eso estamos colaborando con las alcaldías es poder trabajar codo a codo con los encargados de salud municipal disponer los recursos porque esta estrategia nos va a tener que acompañar hasta que tengamos disponibilidad de una vacuna como también los procesos de vacunación y otros si es que estas vacunas logran ser efectivas de no ser así lo más probable es que vamos a tener que mantener un monitoreo de control de enfermedades de forma permanente y sobre los pasos bueno estamos expectantes a los anuncios de el ministerio de salud el día de hoy esperamos que se puedan incorporar los elementos planteados por el consejo asesor y también vamos a seguir acompañando al gobierno en estas estrategias colaborativas si es que se define avanzar en los distintos pasos entendiendo que la reapertura de este segundo bloque de comunas si se pretende hacer desde esa perspectiva lo más probable es que realice o se materialice en un levantamiento del gran Santiago completo porque el comportamiento de la ciudadanía ha variado mucho desde que se da el primer paso a las comunas y además obviamente promueve la movilidad de los ciudadanos que están confinados a los centros comerciales por ejemplo de las comunas que están en desconfinamiento entonces hay que planificar bien considerando idealmente el gran Santiago por lo menos en su tramo urbano como una conurbación y ojalá se pueda levantar de forma completa eso creo que hemos concluido bueno está disponible el documento se ha trabajado con los encargados de salud municipal con la academia con los alcaldes y queremos reiterar que nuestro ánimo es de colaboración pero aquí debe estar enfocado toda la estrategia no solamente del estado todo aquello el sector económico que necesita poder avanzar en desconfinamiento por el tremendo impacto que está tenido esperamos que ellos sean los principales promotores y que estén monitorizando que esta estrategia funcione efectivamente como reloj es la única manera de avanzar en el desconfinamiento con menor riesgo muchas gracias a todos y a todas no sé si nos queda alguna pregunta Daniela creo que ahí terminamos no, esa era la última pregunta les recuerdo que en el chat les compartí un link a Drive para que puedan descargar los documentos que presentó la doctora Crispy el documento completo y unas ideas fuerzas para la prensa y que posteriormente en un ratito esto va a estar en el canal de YouTube del Colmed Chile así que muchas gracias por conectarte muchas gracias a los alcaldes a la academia a la escuela de salud pública al departamento de atención primaria a la sociedad de medicina familiar y a todos los alcaldes que están tan comprometidos haciendo monitoreo activo entonces solo reiterar ojalá disponer de los recursos mes a mes para asegurar esta estrategia y también contar con una comisión que reúna tanto seremías alcalde encargados de salud municipal y los servicios de salud para tener una colaboración conjunta y no duplicar este trabajo que ya se ha venido haciendo muchas gracias a todos y a todas chau chau muchas gracias chau que estén muy bien que nos vaya bien chau 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 que estén muy bien chau